Moda de alto nivel en la China comunista. Versace exhibió su colección de primavera-verano 2009 en Pekín. La pasarela redonda es una réplica del último desfile en Milán. La superproducción atrajo a la élite de China. Esto ocurre después de dos años de estratégica planificación para subir el perfil de la empresa en Asia. Cuando pienso en la colección, pienso en una mujer global. La moda es un negocio mundial. Versace tiene 21 tiendas en toda China. Con este espectáculo, esperan poder superar a la competencia. Este es considerado un mercado muy importante. Y seguramente a largo plazo va a convertirse en un mercado aún más importante. A juzgar por la concurrencia, China podría ser el mercado emergente que les ayude a capear la tormenta financiera mundial. Gracias. Gracias por ver el video.